pero que salada tan rica miren qué deliciosa quiero enseñar que hacer esta ensalada así que vamos para mi canal vamos pues mi gente vamos a hacerla esta deliciosa ensalada es simple mira esta ensalada yo la reparé estos son frijoles negros lo puse en agua en la noche y lo herví hoy están hervidos a un nivel que no esté muy blanditos ni muy duro así que tengo tomates tengo pimientos de colores tengo cebolla limón tengo estos son los maíz asado hay fresco aguacatito y el cilantro que no se puede quedar todo esto lo voy a picar aquí señores y esto va para este bol usted verá y mire qué belleza todo está picadito miren qué lindo todo está picado simplemente ahora vamos a agregarle jugo de limón fresco especialmente al aguacatito vamos a agregarle jugo de limón un poquitito de sal un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva señores y vamos a mezclar acabadita de mezclar lista para disfrutar esta deliciosa ensalada fresca llena de vitaminas minerales calcio hierro fósforo todas esas vitaminas tenemos aquí en esta deliciosa ensalada espero que la puedas hacer y que la pueda disfrutar que dios te bendiga la puedes acompañar con lo que guste yo la voy a acompañar con estos nachos delicioso que dios te bendiga bye